¿Hasta empezar? Hola, aquí caminando por estas calles con esta gélida temperatura. De verdad que no se soporta el frío por este lugar del noroeste. Más cerca, digamos, estoy a New York, que es para allá, y estoy en New Jersey. New Jersey con New York está muy cerca, digamos, es un estado que solamente lo divide el río Hobson. Entonces, pues digamos, ahora mismo, por este lado está, pero de verdad que no se soporta el clima. Es un frío gélido, pero bueno, la gente, esto es la inclemencia del invierno cuando llega por este lado. La gente tiene que estar con frío tapado, miren los señores como está ahí, está tapado. Ahora me voy dirigiendo, voy a hacer un videíto. Porque voy a comprar algo en un supermarket aquí. Entonces, pues, como voy caminando, tú sabes, yo quiero hacer este video para que ustedes vean lo que en las calles no hay mucha gente. Miren, así se encuentran, así se encuentran las calles en New York City, en New York. Muy poco la gente anda hacia afuera porque imagínense, el frío es, pero tremendo. Miren mis amigos, esta es la realidad de la vida. Aquí, pues digamos, este, si el sol sale, sale para la foto, como se dice, nada más. Porque no calienta, no. Pero es una temperatura muy fría, de verdad, verdad. Bueno, entonces, aquí voy haciendo un video. Ok. Ya voy caminando dos bloques, dos cuadras, como se conoce, pues, en español. Y, pues así, como ustedes ven, no hay nadie en la calle. Está, pero tremendamente, muy congelado, las ciudades, por este lado. El hielo, el hielo, el hielo, como se hace. Yo sé que no ha nevado, pero el hielo es hecho. Imagínense, si fuera, si hubiera caído, bastante nieve. Miren, esta nieve, este dolor, hace la semana pasada. Y todavía no se derrite, ¿síbe? Para que ya ustedes se imaginan que este es como un congelador. El hielo permanece en la calle. Pues sí, mis amigos. Esto es lo que hay. Los árboles que ustedes ven, son árboles que ustedes ven aquí. están vivos, no están secos, pero en el invierno es lo que hace, se caen todas las hojas no queda ni una hoja de los árboles, solamente el pino que es fuerte para el frío, miren, es un pino pero aquí estamos, mis amigos aquí reportando Tony el Bacano, ya saben ok, se lo quiere sigo reportando ahora voy a virar para acá porque voy a cruzar al frente, ya estoy a dos bloques o a dos cuadras de un supermarket estoy esperando la roja, ahí viene la roja aquí paró este colectivo, y yo continúo pasando cruzando la calle, esta avenida miren, ustedes ni un arma ven por aquí, si es, porque la gente se encierra qué le va a dar ganas por salir, yo por qué estoy haciendo este reportaje, imagínense pero esto hay que me congelo, pero ahí voy, ahí voy dándole y dándole los árboles de este lado, así es, y ninguna hoja de nuevo, como le dije antes ahora mismo, ahora mismo estoy llegando al supermarket, se llama foot, va a estar al supermarket esto, esto es hielo negro, si ves, esto que usted ve brilloso ahí, esto que usted ve brilloso, esto es hielo negro esto hay que tener mucho cuidado cuando caminas, porque te puedes rebalar y ahí te vas a cajar arriba ya tú sabes ahora mismo voy acercándome al supermarket, a ver si me compré unas cositas que nos faltan y ahí está el tipo mal, ¿qué te va ver? ahí te lo estoy empeñando, ¿qué? bueno, voy a entrar mirar miren estos pepinos, pepinos, dice de pimiento rojo, sí de pimiento verde pero yo tengo pimiento verde, voy a comprar pepinos de pimiento rojo y otra vez con la misma cosa Ok, voy a poner uno que esté bueno, muy bueno, que más, que más, que más, yo voy a comprar pocas cosas, los aguapates mismo, 35 dólares, los aguapates mexicanos. Las frutas, ya compré también frutas el otro día, está caro, 3.99 las libras, 4 dólares, todas las cosas están caras. La papaya, 2 dólares las libras, imagínense, que increíble, y estas papayitas nomás son. Aquí hay como 2 libras y media, 2 libras y media todo. Vamos a ver qué más. Ah, voy a comprar el cilantro. Vamos a ver el cilantro, el cilantro. El cilantro. Este es el cilantro. ¿Cuánto es el cilantro? 2.50 vale, imagínense. Está totalmente todo caro, de verdad, de verdad. No sé cómo las cosas se van a poner más después. 5 por 2 dólares de plátano. 5 por 2 dólares de plátano. Y son unos platantes chiquitos. Sí. Así es. Bueno, ya les voy diciendo las otras cosas que voy a poner. Sí. Sí.